Decidí ser cantante porque cantaba, o sea, porque empecé a estudiar música desde chica y además de estudiar música en conservatorio, guitarra específicamente, también me daban canciones folclóricas para cantar. Y me era sencillo, digamos, para ser una nena de 7, 8 años. Mi amor, tan chiquita. Y bueno, después empecé a crecer y lo que más me gustaba de todo, yendo al colegio y al secundario, y cuando te empiezan a preguntar ¿Qué vas a hacer? Yo decía ser cantante. Uno de los sellos característicos de tu música es como la fusión de diferentes géneros. Es como, la música Marcela Morelo me suena a mil colores. ¿Cuáles son tus influencias a la hora de componer? Así como vos decís, mil colores. Claro, me encantó esa imagen. Me encantó esa imagen y yo soy un poco así para escuchar música. Me gusta toda la música, entonces no me pongo límites. Y a la hora de componer, por suerte, di también con mi marido, que es con el que hacemos todos los discos juntos. Y entonces también a él le gustan eso, participar con otras, o sea, investigar. Y bueno, y ponemos un chico, un charango en el primer disco. Y yo le dije, sí, vale. Me dijo, le voy a poner. Y van probando. Y probemos, y qué sé yo. Y resultó ser que ese es mi sello. ¿Te acordás cuál es el primer tema ajeno tuyo? Por supuesto que amaste, de quién fue, cuál es en tu infancia. De mi infancia. Y el que aprendí a tocar rápidamente era tonada del viejo amor. Porque tiene acordes de arañita, como sería, viste, que pones las deditos así, ti, ti, ti. Y es fácil, tiene tres tonos. Es una canción preciosa. Y este, bueno, yo nunca te de olvidar, en la arena me escribías. Ese tema fue, creo que yo, yo recuerdo que fue el primero que aprendí. Y nunca más lo dejé de cantar. Es hoy, y lo canto, a veces lo canto en el escenario. Y la amé esa canción porque además era fácil. Sí, sí, sí. Y la pude cantar. Te adveniaste de esa canción. Me advenié de esa canción, sí. Si vos dijeras, ¿qué persona fue la que te acercó a la música? ¿Cuál es la primera persona? La primera persona que me acercó a la música fue mi abuelo con el que yo vivía, además de mi papá y mi mamá. Mi abuelo Santiago. Mi abuelo Santiago. ¿Sabés todo, Juli? Quiero que me lo cuentes, quiero saber todo de tu abuelo. Lo que pasa es que mi abuelo tocaba el bandoneón. Sí. Y para mí escucharlo en vivo, en casa, era normal, digamos. Era cotidiano, se volvió cotidiano. Hoy día me doy cuenta lo que significa escuchar un instrumento en la casa. O sea, escuchar a alguien tocar un instrumento te acerca demasiado a la música. Porque estás ahí. Sí, y yo veía lo que más me impactaba, no era lo que tocaba, sino la cara de él cuando se ponía a tocar. En tu primer disco son un montón de historias de desencuentros amorosos. En algún punto creo que todas las canciones se comunican de alguna manera en eso. La vida me dio revancha. La vida me dio revancha, es verdad. Claro, lo que pasa es que cuando llegué al primer disco, yo acumulé muchas canciones. Claro. Y tuve ahí en el medio de esa situación de que yo empezara a escribir canciones sin darme cuenta, me daba cuenta, o sea, lo que hoy siento es que yo me desahogaba con las canciones. Y cómo hubo ahí un noviete y después, bueno, otra situación. Hacías la catarsis a través de tu música. Absolutamente. Absolutamente. Y hoy es lo mismo, porque yo, o sea, se viene el mundo abajo o está todo mal o qué sé yo, y mi refugio es la música. Me vuelvo a meter ahí y ahí es donde armoniza todo, sí. Qué bueno. El primer hit, ¿cuál fue? Y el corazón salvaje, sin dudas. Sin dudas porque fue el primer tema, el último que mostramos para hacer el primer disco, no estaba esa canción. ¿No estaba en el primer disco? No, no estaba entre, ya casi resuelto el disco. Me jodes. No, esa canción no estaba. Y finalmente fue la última canción que entró y la primera que se dio a conocer. ¿Dónde y cómo nació la historia de Conazón Salvaje? ¿Dónde la escribiste? Conazón Salvaje salió viajando en un colectivo y me vino la canción así, me vino el corazón, 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 toda la letra, todo, todo. En esa época no había celulares donde grabar, ni nada, no tenía nada. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Sí. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Sí. ¿Ibas con el cuaderno escribiendo? Trabajé en una banda de cumbia que se llamaba Cumbia Pop y yo tocaba timbales, hacía coros, después fui la cantante principal de esa banda, pero pasé por muchas cosas porque mi intención era cantar y buscarme la vida cantando. Obvio.